¡Lara! Cuando oímos la explosión pensamos... ¿Y Alex? Aún estaba en el barco. Parece que cualquiera que está contigo muere tarde o temprano. Entonces no te acerques mucho. Vamos a comer, ¿vale? Esos cabrones no se han dejado ver, pero pueden aparecer en cualquier momento. Si al final tengo que morir aquí, no será mi hambre. Estómago lleno, las penas son menos. Por fin un poco de optimismo. En cuanto Reyes repare la lancha, volveremos rápidamente a la civilización. He con una gran historia que contar. Vaya historia. Ojalá nunca vuelva a oír hablar de Hímico. Podemos sacar la lancha con marea alta. No, no podemos. No empieces con eso otra vez, Lara. Lara no es la única que cree que estamos atrapados. Puede que Matías esté loco, pero lo tenía muy claro. Lo vi en su mirada. Cree que la clave para salir de la isla está en la resurrección de Hímico. Dios, me parece una locura, pero este lugar es de locos. Las tormentas no son normales. Tenemos que aceptar eso. Tienes razón. Cuando la tormenta alcanzó al Endurance en ti, algo tenebroso, algo vivo. Este lugar está maldito. ¿A dónde vas? Hay unas ruinas bajo la base de los acantilados. Dentro hay algo que les ha hecho creer que controlan las tormentas. Tengo que averiguar qué han descubierto. En cuanto estemos listos, nos iremos. Aunque no hayas vuelto. No pienso irme sin ti.